Facundo, buenas tardes. Manuel Pereira para Sentimiento Rojinegro y Tribuna Deportiva. ¿Qué análisis se hace de esta derrota dura después de dos buenos partidos o resultados que habían conseguido? ¿Qué análisis se hace de este partido con Arsenal? Sí, veníamos de dos buenos partidos y buenos resultados. Y lo doy fue duro. Lo doy duro porque no... sinceramente no lo esperábamos. Una desilusión grande. Pero bueno, nos hicieron el gol de la manera que nosotros habíamos hablado que ellos podían o las la mayoría de las situaciones y no nos pudimos contrarrestar y después nos costó definir, nos costó generar situaciones claras. Hoy no fue uno de los mejores partidos. Facundo, Mauro Galleno para la fiesta del fútbol. ¿Por qué crees que faltó en el dominio del partido tener la finalización correcta? ¿Crees que el gol le pegó fuerte? Sí, puede ser porque está el gol o sea, estábamos casi no llegaban, estábamos con el de contra, apostando una contra y nosotros habíamos tenido algunas situaciones ahí para hacer el gol pero no las terminábamos bien. No encontrábamos claridad en los últimos metros. La que tuvimos ahí de Axel había bajo largo porque no la pudimos meter y bueno, el gol que se encuentra en ellos nos tocó un poco pero bueno, después los jugadores siguieron insistiendo el segundo tiempo fuimos por ahí no tan claros pero fuimos tuvimos un par de situaciones que el arquero la atajó bien y bueno, no lo pudimos empatar que era y ganar que era lo que necesitábamos la verdad que es un duro golpe pero bueno, hay que hay que seguir hay que pensar ya en el partido que viene y intentar volver a ganar que es lo que lo que necesitamos como siempre digo y bueno, hoy lamentablemente no se lo pudo dar. Facundo Wendel Fernández para la cadena entre Rihanna y el gol el trajín del partido el esfuerzo el gran esfuerzo que se hizo en Rosario jugó un poco hoy porque no salió tan fresco de ideas a Patronato más allá de que el rival se metió muy bien atrás le costó un poco generar fútbol. No, pero no es eso nos costó porque no tuvimos claro con la pelota porque no no encontramos bien las asuntas sensaciones que veníamos mostrando por las puntas por el momento lo hicimos y no terminábamos bien la jugada por ahí el último paso no era bueno bueno pero qué va a ser no 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 fue el partido que nosotros esperábamos que soñábamos y menos resultados ¿notaste muchos rendimientos bajos en el plantel por ahí individuales como preguntaba el colega parecía que estaba en un cambio menos puede ser también por ahí hacía mucho calor también cosas que no veníamos la cancha estaba un poco pesada estaba un poco lenta la cancha eso por ahí nos perjudicó un poco pero sí no vi claridad hoy como por ahí vi otros días bueno igual quiero ver otra vez el partido tranquilo y ver por qué puede haber pasado que buscaste con los cambios entró justo Jenny en el segundo tiempo un jugador que si bien conoce mucho llegó hace pocos días y hoy ya comenzó en el segundo tiempo no tratamos de darle otras opciones al equipo a que nosotros veíamos que nos podía ayudar bueno estuvieron ahí era un poco también complicado porque se estaba muy metido atrás había pocos espacios y no fue fácil pero bueno así todos tuvimos dos o tres situaciones ahí para poder convertir al último y bueno no lo pudimos hacer ellos hicieron un gol nosotros toda la que tuvimos no lo pudimos meter y bueno ahí también está un poco la explicación del resultado más allá de que no fue el mejor partido nuestro recién termina el partido pero queda mucho para analizar para rever y para repensar para lo que va a ser la previa de una nueva final como va a ser en el Santiago del Estero si pero como todos los partidos este resultado no nos cambia a nosotros el trabajo que hacemos volveremos otra vez a analizar el partido a ver que creemos que por ahí nos hicimos de todo bien y bueno tratar de mejorarlo y bueno ver como están los jugadores para ya pensar en el partido que viene porque si como todo partido para nosotros son todos muy importantes nos venimos haciendo así y mucha gente nos alentó en todo momento yo creo que el equipo más allá de que no estuvimos los frescos como otros partidos el equipo intentó hasta lo último y bueno también agradecer siempre el apoyo que nos da más allá de que por ahí no lo viene y tuvimos una alegría como por ahí siguiendo los últimos partidos así que bueno seguiremos intentando seguiremos trabajando para dar vuelta a esta situación listo a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.